Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper mega bien. Y hoy también tenemos que dar la bienvenida a una peque más que se llama Maricarmen Arroyo Sierra. Así que bienvenida a tu nuevo rinconcito beauty y a tu nueva familia de peques. Bueno, mis peques preciosas, yo sé que estáis viendo un ojo y un ojo diréis, ¿y qué se le ha pasado? No me he pegado, no me ha dado nada y es que si a estas alturas no habéis visto qué es lo que he probado en estos ojos, pues ya estáis hablando en el vídeo anterior probando una paletita y no voy a decir nada más. O una paletota, no voy a decir nada más. Pero hoy tenemos una comparación de bases muy parecidas y hablan de clones. Así que para poder verla, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, tenemos que bajar y darle a suscribirme y para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? Estupendo, porque es totalmente gratis y ahora sí, empezamos con el vídeo. Para empezar con el vídeo, mis peques, os comento, tengo mi skin care, no tengo nada en la piel, nada de nada, de privacidad, simplemente mi skin care. Ya van desapareciendo mis queridos enemigos, pero ahí están aún lisos, pero la manchita, la cicatriz, ahí está. Pero no pasa nada, no pasa nada. En fin, tenemos por un lado la base de base serum de L'Oreal y la base serum de Catrice. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Tenemos que verlo. Solo os puedo decir que tengo la piel mixta, tirando a verano a grasa y ahora os puedo decir que sería mixta, más o menos. Ahora mismo mixta, ya de cara a junio, finales, julio, agosto, se corre auxilio. Pero bueno, no sé si os pasa a muchas, decídmelo aquí abajo y más que nada que tengáis en cuenta el tipo de piel que tengo. No os puedo decir, ¿esto para pieles secas funciona o para otro tipo de pieles? No lo sé. No os puedo guiar mucho. Pero en fin, os comento un poquito las características de cada base. En este caso tenemos esta de Catrice que también es formato Botero y se llama base de maquillaje en serum nude drop tint. Vienen 30 mililitros, es el tono 0-20W porque es que no sabía cuál elegir. Su precio en maquillaje son 8,49 pero sí que es verdad que en Primor la tenéis a 7,95 y oye, unos centimitos no os dan de más porque si echamos otra cosa a la cesta pues ya ha restado, ¿sabéis? Y para empezar, dice que es una fórmula ligera, promete la marca, muy fluida y transpirable. Contiene ácido hielurónico y eso va súper bien con vitamina E que eso hará que tengamos o más o menos dure 24 horas la piel hidratada. Esperemos que no estemos maquillados 24 horas, al menos yo no, sino pobre piel la mía. Y también garantiza una larga duración, cobertura modulable, que eso me gusta también. Un acabado mate natural, lo tenemos disponible en 6 tonos, no contiene fragancias y es apta para pieles sensibles y también para todo tipo de pieles. Así que no está nada mal, nos la pintan súper bien. Y luego en el otro lado tenemos a la base de L'Oreal que su precio actualmente está a 10,94 en Primor, es donde más barata la he encontrado. Yo compré más carita, pero bueno, no pasa nada para lo tengáis en cuenta. Contiene 30 mililitros y su nombre es la Core Perfect Nude Syrup con color. Nos promete 30 mililitros, yo lo tengo en el tono 052 Very Light, el más clarito que hay, no hay más oscuros. Lo tenéis disponible en 6 tonos, tiene un acabado natural y luminoso. Recordad que la de Catrice dice que es acabado mate natural y este es acabado natural luminoso. En eso ya no coincide, simplemente unifica el tono, tiene textura ligera, cobertura modulable, apto para todo tipo de pieles y como os he dicho, en 6 tonos disponibles. Así que ya en acabado no va a ser lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues la vamos a probar las dos en cada lado del rostro y así vemos que lo que nos dicen es verdad, no es verdad o cómo funciona una piel mixta. Entonces, me he cogido una brochita porque he cogido esta zona de Shein, algunas me dijisteis que os va bien, a mí me va estupendamente. ¿Por qué? Porque como es biselada por aquí y por aquí nos servirá para una base y para la otra. Así aplicamos, es un producto, en este caso con una brocha, así intentaremos que sea el mismo acabado. Entonces, voy a agitar la base porque dice que agitemos bien las dos. Esta es súper, de momento ya lo oigo más líquida y esta no tanto. Para que tengamos en cuenta y al lado derecho me aplicaré la de Catriz, bueno, vuestro izquierdo, en este lado. Y al izquierdo, vuestro derecho, en vuestro lado, la de L'Oreal. La de L'Oreal lo que tiene en el formato gotero es que se vuelven un cuarrito estos, pero bueno. Voy a aplicarlo en mi mano. Me he vuelto amarilla según la cámara y por un momento, pero no pasa nada. Vamos a aplicar, intentar aplicar las mismas gotas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a probar con un solo momento. Y difuminamos la base por todo el rostro. Vamos a aplicar un poquito más, otras cuatro gotas si puede ser. Una, dos, tres, cuatro. Muy bien, pues esta es la base de, como veis, es mi tono, de L'Oreal. Medio rostro ha igualado el tono, deja la piel pues muy bonita. Y vamos a aplicar ahora en el otro lado la base Serum de Catriz. Y aquí he utilizado ocho gotas en total. Aquí voy a poner cuatro primero y luego otras cuatro. ¡Gracias! 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 Vale, mis peques, mirad, este lado solo con cuatro gotas y este lado con ocho gotas. Veo que este lado, la de Catriz, tiene mucha más cobertura y por eso no he querido aplicar otras cuatro gotas más porque creo que ya está bastante igualado tanto un lado como otro. Incluso este no toque más, tiene más cobertura, entonces en ese aspecto yo diría que esta son tres euros más barata, ¿vale? Son tres euros más barata, pero también os puedo decir que esta tiene más cobertura. Tiene un acabado mate natural, mientras este es un poquitín más luminosa, no sé si lo veis por aquí y por aquí. Y este es más un mate natural. Así, diferencia cuando lo vemos, veis aquí más luminosa y aquí más mate. Entonces, diferencia para empezar, la cantidad. Que aquí tenemos el mismo producto. Primero, este es más barato, lo que os he dicho, pero también os va a durar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque con cuatro gotitas me ha hecho mitad del rostro y aquí con ocho para conseguir lo mismo. Así que os va a durar más por ese motivo. Esta. Y más baratita. Y luego también la cobertura es la misma, es ligera, esta es un poquito, cubre un poco más, pero cuando tengo imperfecciones, por ejemplo, aquí o aquí, aún se siguen viendo, que no me importa, ni me molesta. Pero que sepáis, esa es la primera diferencia. Luego, esta se sienta súper rápido, súper, súper rápido, y esta es la última que he aplicado, pero con muy poco de diferencia de tiempo. Así que vamos a dejar que se sienten. Voy a aplicarme los siguientes productos, que es el corrector y el rostro, y os cuento el resultado final de la base. Este es el resultado a mis peques. No he sellado la base. Solo me he aplicado lo que es iluminador, bronceador, colorete, en crema, y, bueno, me he pintado los labios, pero nada más. No he aplicado ni un producto en polvo ni nada, porque quería ver qué tal cómo reacciona la piel. Llevo ya un ratillo maquillada y os puedo decir que esta se sienta súper rápido y esta aún la tengo húmeda y transfiere. Esta, no, para nada. Entonces, eso ya sí con gustos. Yo la recomendaría más para pieles de todo tipo, todo tipo de pieles ambas. Eso ya según queráis invertir en el dinero, gastar el dinero. Pero ambas me funcionan igual. Yo no veo diferencia una a la otra. Si me dijeran cuál llevas en cada lado, diría que la misma. Yo no le noto la diferencia. No sé si vosotras lo estáis viendo. Pero la verdad que unifican el tono, que es lo que prometen. Yo veo que simplemente... Esta quizás no lo sé si dice que promete larga duración. No sé si porque es así. Porque cubre más, tiene un poquito más de cobertura que la otra. Entonces, será por eso. Pero vamos, que al principio yo con esta, ya sabéis que es mi favorita del 2022. Me he cansado de recomendaros la utilizo a diario. Y me encanta muchísimo. Y esta pues tendría que probarla más. Pero si tengo que elegir, no puedo elegir porque las dos me gustan. Creo que en qué se diferencia, en que esta tiene más cobertura. Luego, por lo demás, no he notado diferencia. Así que si me tengo que basar en eso, pues más cobertura, menos cobertura. Pero luego lo demás, igual. Bueno, así que eso ya según queráis. Pero para mí, pues prácticamente igual es en acabado. Aunque pone mate natural dejado muy bonita. Y aquí, pues un poquito más luminosa. Pero simplemente eso, decirme vosotras, si habéis notado algo diferente, si lo habéis probado durante más tiempo y notáis algo diferente. Yo la verdad, cogería cualquiera de las dos. Eso ya según lo que queráis invertir. Pero luego lo demás, igual. Así que hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Para hasta entonces, os mando un mega mega... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!